Soy unas privilegiadas por estar en la Unión Deportiva para Vida y ser las campeonas de España. Pero Alma sola o Jenny sola no podría haber conseguido el Campeonato de España. Lo consigue un equipo y el equipo se ayuda uno a otro, en este caso unas a otras. Y precisamente ese espíritu de equipo es lo que tiene que permanecer permanentemente y más con vuestra edad. Lo más importante es divertido, pero dentro de la diversión, si jugáis en equipo, si os ayudáis una a otra, al final eso va todo engranado y os podéis proclamar Campeonas de España. No solamente la Unión Deportiva Pavia es la campeona de España, sino que la Unión Deportiva Pavia representa a toda la provincia de Almería. Es decir, vosotras representáis a toda vuestra tierra. Toda la provincia de Almería está muy orgullosa de vosotras. Creo que ha sido un punto extra de motivación el jugar en casa, el jugar en nuestra provincia, en Roquetas de Mar. Y eso al fin y al cabo ha sido gracias a Diputación, que nos ha ayudado mucho a organizar el campeonato. Y ha sido un aliciente dentro del vestuario para también ganar esa final. Así que muchas gracias. Agradecer a la Diputación el esfuerzo y el trabajo titánico por organizar unos magníficos campeonatos de España que han tenido el colofón. De que un maravilloso grupo de niñas y un maravilloso grupo técnico nos ha dado a todos los almerienses un campeonato de España. Y hemos vuelto porque seguimos intentando ganar con trabajo, con esfuerzo y poner el fútbol femenino de Almería donde se merece, que es donde se merece Almería, la mejor de todas. Gracias por invitarnos aquí. Estoy muy orgullosa de mi equipo y de lo que hemos conseguido. Sin ella no hubiéramos conseguido esto. ¡Vamos, Pavia! Aplausos